Yo viví muchos años fuera del país y cuando regreso a Colombia me encuentro con un país que tiene muy poca inclusión financiera. Pues llegar acá a ver que las personas dependen de una economía muy informal, donde los ahorros los hacen informalmente, donde los créditos los hacen informalmente, pues me sorprendió muchísimo y pues me propuse encontrar modelos de negocios que pudieran de alguna manera cambiar esa tendencia. Ahí es donde pues nace Avanzo. Llegamos a las compañías a ofrecer Avanzo y nos encontramos con una realidad escalofriante. El 70% de las personas con un salario mínimo no llegaban a fin de mes. Literalmente tienen que acudir al gota a gota. Esa fue la realidad escalofriante con que nos encontramos en ese momento. Ahí es donde dijimos, ups, aquí vamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a ayudarle al empleado a que llegue a fin de mes con una plataforma completamente digital. Hasta 500 mil pesos, 60, 90 días máximo, porque no queremos sobreendeudar a la gente. Lo que queremos es que pase sus emergencias, tenga sus salvavidas, pero no darles unos créditos que ellos no puedan pagar. Nosotros somos clientes de Avanzo. ¿Cómo llegamos a ellos? Básicamente porque tuvimos la necesidad de cómo solucionarle los anticipos de nómina a cada uno de nuestros empleados. Eran muchas las solicitudes que teníamos por parte de nuestros empleados que hoy pueden ser una realidad a través de la plataforma de Avanzo. Vi con Avanzo, digamos los problemas financieros en cuanto a temas de mi universidad. Hice la solicitud. Obviamente pues el proceso fue muy rápido. Pude hacer el pago de mi matrícula. No tuve que acudir a ningún tipo de préstamo informal. Hacer un préstamo es hacer dos clics, literalmente. Lo simulas, ves cómo te quedan los plazos y es clara la información. Dijimos en algún momento, oye, con Avanzo estamos resolviendo el problema del día a día. Estamos alimentándole el bolsillo para que no caiga en ese momento de pánico y de emergencias. Pero, ¿por qué no vamos más allá? ¿Y por qué no le ayudamos a que adicionalmente mejore su futuro, se proyecte y prospere en el largo plazo? Avanzo hoy en día tiene más de seis módulos de educación financiera que comparte a través de las compañías a sus empleados, a sus colaboradores, donde les enseñamos cómo hacer un presupuesto en un WhatsApp. Y aprende por primera vez cuánto dinero te entra y cuánto dinero te sale y en qué tonterías se te están yendo esos gastos hormigas que hacen que tu dinero no rinda. También nos solucionó varios problemas a nosotros en nuestros procesos internos y que adicionalmente nos ayudan con capacitaciones de educación financiera para cada uno de ellos. Yo tengo muchos colaboradores de empresas en el sector agrícola que muchos no saben ni leer y escribir y nos utilizan mucho y estudian educación financiera a través de Avanzo con nuestros pequeños videos y cápsulas porque son cosas sencillas. Para poder administrar esto requieres muchísima tecnología. Un banco tradicional requeriría muchas personas en su fábrica de crédito aprobando todos estos cientos y miles de créditos diariamente. En Avanzo hemos desarrollado ya un robot con inteligencia artificial que logra aprobar estos créditos en tiempo real. Y no nos engañemos, hay muchas empresas de financiamiento que quieren prestarles a nuestros empleados. Sin embargo, no todos tienen las facilidades tecnológicas. Afortunadamente con Avanzo podemos tener un proceso mucho más digital, rápido. Los empleados no tienen que estar pidiendo permisos y pueden tener la tranquilidad de saber que su desembolso llegará pronto directamente a sus cuentas y pueden enfocarse realmente en su trabajo y tener una paz mental que les permita estar muchísimo más tranquilos y felices en su trabajo. Al final lo que estamos aquí haciendo es darle a las personas tiempo, resolver problemas que si tú esperas dos, tres días, seguramente los vas a tener que resolver a través del Cota Jota. Con Avanzo no, con esta plataforma, con esta inteligencia artificial, tienes tu dinero en tiempo real y realmente puedes resolver esas necesidades que te están agobiando.